Justamente Alvarado Condorados, un equipo que hoy lo pasó por encima justamente a los elegidos de Cristo tomando en cuenta que también algo que es anecdótico el tema de que no se presentaron con dos jugadores pero igual ustedes lo que tienen que hacer, hacer prevalecer su condición de favoritos y aprovechar también los errores del rival. 6 a 0 el día de hoy. Sí, agradeciendo a Dios por la oportunidad de poder jugar aquí en este torneo tan maravilloso, tan bueno de equipos muy fuertes acá. Sí, el partido de hoy aprovechamos las oportunidades que tuvimos supimos con los dos jugadores más que teníamos, supimos organizarnos mucho mejor, tocar mucho la pelota aprovechar las opciones que teníamos, unas dos o tres fallas que tuvimos pero lo bueno es que tuvimos un buen resultado y esto es un plus anímico para el siguiente partido que es mucho más fuerte que el de ahora. Así es, se venden los cuartos pero también hablan de lo que venían haciendo en la fase de grupos hicieron 15 puntos, segundo en el grupo y eso habla también de lo que vienen haciendo ¿se toman en serio lo que ha sido este torneo y lo que viene ya en la parte final? Sí, claro, en la fase de grupos nos tomamos muy en serio desde el primer partido hasta el último supimos aprovechar también todos los errores también tenemos jugadores muy excelentes, jugadores que han estado en grandes clubes en grandes participaciones y esto unimos un solo grupo y ustedes pueden ver a vernos la gran cantidad de calidad que tenemos acá en este equipo y la gran organización de parte de los directivos que tenemos acá Tengo entrega del balón justamente como figura del partido y también para que nos ayudes con la firma te tengo acá el cartel así es, para que pueda firmar, así es como figura del partido Alvarado de Dorados, ahí está el 33 el día de hoy y te agradecemos por supuesto por la entrevista acá para UCSG Televisión y el canal del fútbol gran partido de la gente de Dorados